Buen día, mi nombre es Estefanía García, soy psicóloga, hago parte del Pastoral Familiar de la Diócesis de Armenia y del programa Ser Vida, la Vida Sagrada. Desde el programa Ser Vida les queremos empezar a compartir algunos cortos con tips y herramientas que les pueden ayudar mucho a trabajar en el tema de la salud mental. Pero para empezar, ¿qué es la salud mental y por qué se puso tanto de moda? Es muy importante hablar de la salud mental porque de alguna manera nos ayuda a trabajar áreas como emocional, psicológica y también social. ¿Por qué se puso tanto de moda hablar de esto? Bueno, porque de alguna manera con esto se busca concientizar a las personas sobre la importancia de trabajar en diferentes aspectos para la calidad de vida, no solo desde la parte física sino también desde la parte emocional. Es muy importante también para evitar que muchas situaciones se vayan acumulando y se condensen porque últimamente estamos demasiado estresados y con muchas cosas encima y necesitamos ir depurándolas poco a poco. El gran problema de la actualidad es que dejamos acumular esas situaciones, esas problemáticas y somos como tipo ollas a presión que llega a un punto en que explotamos y entonces de alguna manera esto nos hace tener más problemas con nosotros mismos y también con los familiares y con la sociedad. Por ejemplo, una pelea en el trabajo, una discusión en la casa y bueno, en fin. Es por esto entonces que debemos dejar de pensar que somos indestructibles, que podemos nosotros solos, debemos empezar a reconocer la fragilidad que tenemos como seres humanos. Entonces, cuando yo reconozco que necesito ayuda, que soy frágil, que soy débil, ese es el primer paso para empezar a cambiar, a trabajar en mis cosas personales, mis emociones, pero también es muy importante para trabajarlo, sanar y tener una salud mental más integral. Entonces, como sociedad tenemos la gran necesidad de ir rompiendo con diferentes esquemas o creencias irracionales que debemos sacar de nuestro lenguaje cotidiano. Por ejemplo, quien no ha escuchado la frase de los trapos sucios se lavan en casa o yo no voy donde el psicólogo porque yo no estoy loco o yo que le voy a contar a un desconocido mis problemas. ¿Cierto? Entonces, los hemos escuchado tanto en nuestra sociedad que se nos ha quedado en la mente y eso quizás no nos ha permitido empezar a buscar ayuda y empezar a trabajar para poder sanar de manera pues integral. Entonces, cuéntanos en los comentarios qué otros dichos, qué otras frases has escuchado, has replicado que de pronto te han generado como ese obstáculo para empezar a pedir ayuda y empezar a trabajar. Es por esto que durante el mes de septiembre tendremos estos cortos, estas herramientas y estos tips porque de alguna manera necesitamos trabajar integralmente en la salud mental, ponernos como a pensar y a cuestionarnos un poquito sobre diferentes aspectos emocionales y psicológicos. ¿Y por qué en el mes de septiembre? Porque el día 10 vamos a celebrar y a trabajar juntos por esta concientización del Día Mundial de Prevención del Suicidio. No hay nada mejor para prevenir que estar bien psicoeducados. Los esperamos. ¡Dios!